Y a Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Y a Jesús nos ha librado del poder del pecado Por su muerte el vida nos dio, con su victoria todo transformó Por su sangre ahora somos libres de la condenación Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado, no serás atormentado Y a Jesús, y a Jesús te libertó Hoy en él has encontrado tu razón de latir Y en él también está la fuerza para seguir Ya conocemos muy bien la verdad, en él tenemos nueva identidad Ya no hay cadenas del pasado, no, ya no llores más Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado, no serás atormentado Corazón, corazón, eres libre corazón Corazón, 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 corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, 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 sal de tu prisión Eres libre del pecado, no serás atormentado Y a Jesús, ya Jesús, ya Jesús te libertó Oh, 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 oh